Sí, el Intendente invitó a los integrantes de la Comisión a tener una conversación para enterarlos de primera mano de cuál es la posición del Gobierno Departamental en este conflicto judicial en el cual la Intendencia y el Gobierno Departamental es parte. Esto es un desalojo que una empresa propietaria de unos padrones rurales hace sobre un grupo de vecinos que los ocuparon irregularmente en su momento. Los vecinos están viviendo allí en este predio lindero a los eucaliptos, que es propiedad privada de un particular. Sí, bueno, el Intendente explicó la imposibilidad de la acción del Gobierno Departamental en decisiones de la justicia, como es obvio, y tampoco se brindó más que la posibilidad de que el Gobierno Departamental hiciera denexo entre los propietarios y estos vecinos de nuestro departamento a los efectos de lograr un acercamiento, una eventual prórroga en la inminente fecha de lanzamiento para poder analizar la situación final, formal, de fondo de vivienda de estos vecinos, como es tanto vecino del departamento, con más tiempo y en otra oportunidad. Tenemos que recordar que la Intendencia encuentra una situación financiera compleja en estos momentos, que no ha sido aprobado el nuevo presupuesto departamental y consideramos que una prórroga en el lanzamiento va a permitir que se pueda estudiar cualquier eventual solución con mejores argumentos y con mejores insumos para ver qué se puede lograr definitivamente.